Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la tercera semana del curso. Espero que la semana anterior haya sido provechosa, productiva, para ir incrementando esta reflexión y esta acción sobre cómo enfocar, cómo desarrollar educación digital y educación en general en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que la presencialidad está ausente y tenemos entonces que recurrir a otros medios, a otras instancias para realizar procesos de aprendizaje. Para eso vamos a continuar en esta tercera semana, semana de medios digitales y educación, conversando con el experto Jaime Retamal, quien ha tenido la gentileza de colaborar para este curso de la Universidad Abierta de Regoleta. Hola, Jaime. A juzgar por las declaraciones del ministro de Educación, quien decretó vacaciones e incluso fecha de regreso a clases en medio de un estado de catástrofe con comunidades en cuarentena y con antecedentes globales sobre el tiempo que ha tardado la evolución de la pandemia, aquí se trata de salvar el año escolar a todo evento. O, más grave aún, estimado Jaime, entender que la educación puede ir por una especie de túnel que no se conecta sino por ventanas muy pequeñas y de vez en cuando con la realidad. Desde luego es una metáfora que no me es propia sino de Ernesto Sábato, en su novela El túnel, que precisamente se llama así por este mínimo contacto entre un componente de la realidad y otro. Es lo que se ha llamado asegurar los aprendizajes como si estos se dieran de manera óptima solo en una sala de clases o en esta llevada a la posibilidad de hacerlo a través de medios digitales. El ministro deja mucho que decir porque se nota muchísimo su inspiración neoliberal, su manera de entender la educación como cercana a las leyes, por decirlo de alguna manera, del mercado, derechamente. Y lo que importa para él es pasar contenido, entregar materia y luego seguramente evaluar mediante una prueba estandarizada lo que pasó durante el periodo de crisis. Me parece que el ministro no tiene una comprensión de lo que es el fenómeno educativo y él cree finalmente que educar es simplemente trasladar o transmitir materias, contenido y no pensar en rigor qué es lo que está sucediendo. La presión neoliberal también implica el comprender la crisis como una oportunidad de negocios. Y a mí me parece que esta suerte de digitalizar la educación, de llevarla al ámbito virtual, de cibereducar a toda costa, de teleeducar, de cibereducar, es también una oportunidad para ciertos grupos económicos de vender sus plataformas, vender sus estrategias de e-learning, big learning, que sabemos es un pingüe negocio a nivel internacional también. No nos olvidemos que también la mirada neoliberal de la educación es también una mirada mercantilista y esta es una extraordinaria oportunidad para decir, necesitamos 5G, necesitamos educación virtual, necesitamos, te ofrecemos esta plataforma, te ofrecemos esta oportunidad y es una oportunidad también para los que hacen negocio con la educación. Eso tampoco es que hay que menospreciarlo. Es también una fórmula política, económica, de vender una plataforma, de vender qué sé yo. Y me parece a mí que le hacen un plato favor a la educación. Sí, claro. Ahora, se ha extendido en estos últimos un par de días, he visto esta paráfrasis que han hecho con un computador y abajo la frase, el texto en francés, esto no es una sala de clases, ¿verdad? Exactamente. Paráfraseando la pipa, ¿no? La famosa pipa aquella. ¿Qué le falta? ¿Cuáles son los elementos que a tu juicio no debiera nunca dejarse de lado cuando se piensa en educación a distancia? ¿Cuáles son esos elementos que hemos dicho que no están siendo pensados por la autoridad, por su afán únicamente de cumplir con algo, de comprar el producto? ¿Qué le falta? ¿Qué recomendación harías tú? Estamos hablando aquí de, en este momento en el curso, tenemos aproximadamente 3.000, 3.300 participantes, incluidos participantes de otros países de Latinoamérica y de buena parte de Chile. ¿Qué decirles, qué aconsejarles respecto a algunos elementos, algunas variables que permitan mejorar el aprendizaje efectivamente a través de recursos mediales como la tecnología? Que como tú dices muy bien, además, no debemos nunca entender la tecnología como algo neutro. No es neutra de ninguna manera, siempre hay un interés detrás, ¿no? Claro, a mí me parece que la educación virtual tiene el desafío de comprender que las comunicaciones, que el transmitir información, mensajes, a través de una pantalla, a través de un video, no es algo simple, no es algo que cualquier persona puede hacer, sino que necesita de mucho trabajo multidisciplinario, no es solamente un pedagogo, sino también un comunicador, un periodista. Tiene que haber un trabajo de producción bastante importante para poder entregar en tres minutos, en cinco minutos, en once minutos, algo que sea entretenido, que sea productivo y que sea motivante para la reflexión y para el trabajo que tendría que ir ser también acompañado de otros elementos audiovisuales. Me parece a mí que el trabajo en la cibereducación efectiva es aquella que combina múltiples disciplinas y que puede también llevarte a hacer cosas en el medio en el cual tú vives. No es simplemente estar atrapado y capturado por una pantalla, sino es también movilizar emociones y movilizar acciones. Y me parece a mí que eso está totalmente lejos de esa idea de solo transmitir contenido y solo transmitir materia. Esa idea de transmitir contenido y transmitir materia es más bien una educación pensada desde el punto de vista paliativo, desde el punto, desde el punto de vista, no sé, para poder mejorar tal vez algún algún contenido que no fue bien visto en términos presenciales. Pero la educación virtual de calidad es una educación que moviliza emociones, que moviliza acciones, que una u otra manera te ayuda a transformar tu medio ambiente, tu medio social, tu medio cultural. O si no, es simplemente transmitir, como decíamos recién, informaciones, contenido y currículum. Exactamente. Y eso tú lo puedes encontrar en cualquier parte si tienes, como digo, incluso un celular al día de hoy. Y la gracia está, pareciera que, ¿cómo hace que este proceso educativo sea tan estimulante para el que está participando en él que lo llame, lo convoque, lo motive a entender mejor el mundo en el que está viviendo, ¿no? Por ejemplo, entender cuáles son informaciones que tienen algún nivel de respaldo ahora que estamos en esto de la pandemia y se ha dicho tanto y tantas cosas respecto a cómo cuidarse, a cómo actuar comunitariamente e individualmente, que uno no sabe distinguir, ¿por qué no aprovechar entonces precisamente esta situación para enseñar análisis crítico de la información, por ejemplo, ¿no? Claro. Y parece que el discurso mediático ha ido siempre de la mano de o me gusta o no me gusta. Y parece que el contenido más bien crítico es poder ver en lo que me gusta y ver en lo que no me gusta elementos que de una u otra manera yo puedo criticar y puedo ayudar a transformar en el lugar en el que estoy. Es decir, la mala educación virtual es la educación que te hace levantar el dedo o bajar el dedo. La buena educación virtual es la que te hace pensar, reflexionar y poder de una u otra manera transformar el lugar en el cual tú estás. Sí, lo que tú dices me recordaba también al sociólogo de Bohr, ¿no? Aquí de Bohr, cuando decía que llegaremos al punto en que creamos que lo real es lo que está representado, ¿no? La representación es lo real y entonces ahí la hipertrofia de lo virtual puede llegar a suponer, a creer, a formar sujetos que crean más en lo que ven en una pantalla que lo que ven en su alrededor, ¿no? Si la educación virtual no entusiasma y no motiva para mirar mejor el mundo en el que vives, lo que estamos haciendo en el fondo es crear muy buenos y muy aceptadores de lo que nos representan las pantallas. Ya no en educación, sino a través de los medios de comunicación masivos, por ejemplo. Claro, y siguiendo la misma línea de aquí de Bohr, podemos leer los aportes de Jean Bovillard o de Paul Virilio a esta crítica que hacen también del mundo transformado en una pantalla. Como tú decías recién, haciendo referencia a la pipa, ¿cierto? Esto no es una pipa. También cuando vemos algo en pantalla podemos decir, esto no es real. Y podemos de una u otra manera decir que el mundo que vive y gira en torno a una pantalla es un mundo que es solo un simulacro, que es puro simulacro. El punto es que si somos capaces de comprender el simulacro y traspasar el simulacro. La bomba informática, como decía Paul Virilio, es una bomba de innumerable alcance porque no nos dimos ni cuenta, por ejemplo, en las grandes capitales cuando nos sacaron los parlantes del metro y escuchábamos música en el metro y nos pusieron una pantalla, nos reemplazaron la música por una pantalla, nos pusieron una pantalla en los buses, nos pusieron pantallas en todas partes y de una u otra manera creemos que la pantalla de una u otra manera ofrece lo que es real y lo que es verdadero. Y no nos damos cuenta de que al otro lado de la pantalla de tu celular, al otro lado de la pantalla de tu computador y al otro lado de la pantalla de tu televisor está la realidad que es algo que es mucho más crítico, más complejo y multidimensional que lo que te muestra la pantalla. La pantalla te muestra algo en lo cual tú puedes aceptar o rechazar, pero en la vida cotidiana las cosas no se aceptan y se rechazan de manera así tan simple, sino que en la vida cotidiana hay que dialogar, hay que discutir, hay que conversar, hay que tener otro tipo de habilidades que la educación virtual de una u otra manera, cuando es mal enseñada, ¿cierto?, no te transmite. Claro, cuando es utilizada sin ningún respaldo, sin ninguna reflexión, ¿no? Una educación virtual en primer lugar debiera advertir que lo que está viendo un estudiante o un participante en pantalla es una parte, es un simulacro, como dices tú, es una representación de una realidad muchísimo más compleja, ¿no? Porque si no nos olvidamos y creemos que la realidad se traduce en blanco y negro, ¿no? Solo eso, lo que es A o lo que es B y punto, casi es lo mismo que las pruebas estandarizadas, ¿no? En que terminamos suponiendo que todo se reduce a alternativas, ¿no? Sin posibilidades de generar niveles, grises, etapas, más complejidad, ¿no? Exactamente. Y también nunca hay que olvidar que lo que uno ve en una pantalla está editado, tiene una producción, tiene una dirección, y esa edición y esa dirección de una u otra manera puede manipular también las conciencias. Entonces hay que tener una mirada crítica también para lo que uno ve en una pantalla. No es simplemente, perdón la expresión, pero no es solo tragar lo que uno observa, sino que es ponerle un filtro, aprender a poner un filtro a lo que uno ve en las pantallas. Yo voy a comenzar este semestre, este semestre 2020, con estudiantes que nacieron después del año 2001, con estudiantes que no vieron la guerra del Golfo en CNN, que no vieron la caída de las torres gemelas en CNN, que no vieron ninguna de esas cuestiones en sus pantallas. Y en directo. Y en directo, exactamente. Y son estudiantes que no tienen esa memoria visual, por decirlo de alguna manera. Y eso también me parece a mí que es complejo. Nosotros que pasamos los 40, ya tenemos una memoria visual, una memoria de imágenes, una iconografía visual que de una u otra manera nos hace reaccionar frente a cierto tipo de imágenes. Pero a jóvenes que nacieron en el año 2002, esa iconografía no es la misma. Y entonces también tenemos que aprender a sensibilizarnos desde el punto de vista educativo con estas nuevas generaciones y estas nuevas imágenes que ellos traen también. Eso es complejo, me parece. Yo mencionaba al comienzo cuánto me gustó tu libro, particularmente desde el título muy acertado, que es la letra de una canción, ¿no? Dicha legacía. Así es. ¿Tú dirías que esa expresión, nos siguen pegando abajo, se acelera, se profundiza con este afán de querer darle la idea de normalidad a través de lo virtual esta vez? Si sigue la línea que tú ahí planteas como tesis en tu libro. Sí, porque la educación de mercado es una educación omnívora, es una educación que encuentra distintos lugares para poder hacerse presente. No es simplemente que lo hace a través de la regulación de los sistemas educativos, lo hace también a través de la compra y venta de libros escolares, lo hace a través del modo en cómo los escolares se movilizan, lo hace también ahora a través de la educación virtual. La educación de mercado es completamente omnívora, si es que no está controlada por un Estado que es capaz de tener una conciencia más bien democrática del rol de la transmisión educativa. Nos siguen pegando abajo, obviamente, porque somos precisamente aquellos que no tenemos el poder, pero que nacemos en un contexto neoliberal los que sufrimos ese tipo de educación. Y en este tipo de educación, como dice el sociólogo François Dubé, los que ganan son siempre los mismos y los que pierden son siempre los mismos. Es decir, la educación de mercado lo que hace es profundizar una lógica de clases, donde los que están en una clase privilegiada van a recibir más y los que están en una clase que no es privilegiada van a recibir menos por el simple hecho de que tienen mayores recursos económicos. Y eso no puede ser. Entonces, en esta educación, como decíamos, en esta educación de mercado virtual, claramente el remate de la canción nos siguen pegando abajo es aquello que podríamos decir es el subtítulo o es el gran título de lo que está hoy en día ocurriendo. Así es. Me parece pertinente recordar que la hegemonía neoliberal en la educación chilena se fragua desde el inicio mismo de la dictadura y alcanza su proyección definitiva en dos ámbitos. Por una parte, en la disposición de la Constitución de 1980 y en la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación promulgada, curiosamente y muy intencionadamente, a horas de que terminara la dictadura. Un enfoque que se ha mantenido en el Chile que hemos llamado el Chile transicional sin cambios, acentuando así la educación como un producto de mercado y no como un derecho. Por ejemplo, la rebelión social, desde el 18 de octubre del año pasado, por lo mismo, ha incluido este cambio como una de las reivindicaciones para un país más justo. Vale decir, la educación como derecho, la educación como un factor muy relevante para entender que junto a la salud, la vivienda y otros componentes de la vida personal y comunitaria son indispensables para asegurar una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa. En ese marco, ¿cuál debería ser, a tu juicio, Jaime, la mirada de la educación que vamos a plasmar en lo que esperamos sea la Constitución que reemplace definitivamente la herencia pinochetista? A ver, yo creo que son dos elementos sumamente importantes. Un elemento es el elemento de mercado y la lógica de mercado y la orientación por lógica de mercado que tiene el sistema desde el prekínder hasta la educación superior. Pero hay otro elemento que también está muy presente en el sistema educativo y también en el sistema de educación superior en Chile, que es su autoritarismo. El sistema es tremendamente autoritario, muy poco democrático, poco igualitario. Y me parece a mí que el mercado y el autoritarismo son dos cuestiones que hay que dejarlas fuera de una nueva educación. Una nueva educación tiene que impulsar una mirada más bien democrática, igualitaria. Debiera ser una educación en la que las familias y las comunidades, a través de las comunas, a través de los grupos organizados, participen de la vida escolar y que los estudiantes, los mismos estudiantes, sean capaces también de poder entregar y mostrar cuáles son sus necesidades. Me parece a mí que una educación post-mercado es también una educación post-autoritaria y es una educación donde el derecho a una educación democrática, igualitaria, sea algo mucho más importante que la simple libertad de enseñanza. Perfecto. En ese sentido, ya para ir cerrando, ¿cuántas deudas hay para poder efectivamente, como dices tú, democratizar el saber? La Universidad Abierta de Recoleta está en esa línea de formación, por cierto, respecto a la educación mediada tecnológicamente, ¿verdad? O sea, no pensar primero si efectivamente todos y todas tienen acceso a la posibilidad de una educación virtual, que tiene que ver no solo con tener un celular, sino tener una adecuada conexión, en fin. Veía yo hace unos días también en la televisión una persona a quien la periodista le reprochaba que estuviera en una fila para poder conseguir algo que podía conseguir online. La persona le contestó, yo no puedo porque no tengo plata para pagar una conexión online, porque por si usted no sabe, le dice, la conexión online no es gratis, ¿no? La conexión a internet no es gratis. No es gratis. Bueno, ahí entonces es donde nosotros decimos, si la educación es un derecho, para todas las familias que tienen personas educándose y para todas las familias, por lo tanto, la conexión a internet debiera ser un derecho. Por supuesto. Propio del siglo XXI, ¿no? Por supuesto. Y déjame decirte lo siguiente, los niños que van a entrar hoy día a la universidad son los abuelos, nietos que van a vivir en el siglo XXII, y no solo en el siglo XXI. Esos niños que van a entrar a la universidad se van a proyectar al siguiente siglo, que es el siglo XXII. Entonces, también la propaganda del siglo XXI carece también de proyección hacia el próximo siglo y carece de los derechos que, como tú bien dices, deberán estar protegidos por una nueva constitución o un nuevo contrato social. Ya no es simplemente el derecho a educarse, sino, como dices tú, el derecho también a tener una banda ancha que me permita estar conectado con lo que sucede en mi territorio y también en la aldea global. Me parece a mí tremendamente importante también pensarnos así los derechos del siglo XXI y los derechos del siglo XXII. No quiero que... Yo le hago reflexionar a los jóvenes respecto del siglo XXII por la reflexión que hace Ana Arendt respecto a lo que es educar. Educar es un problema de los que nacen, no es un problema de los que mueren. Y los que nacen de aquí a 20 años más, 30 años más, son aquellos que van a vivir y van a cruzar al siguiente siglo. Y yo quisiera que esos que van a vivir en el siguiente siglo, que van a ser herederos de lo que en este siglo podamos hacer, tengan también este derecho a la luz virtual, a la iluminación virtual. Que todos puedan acceder a internet o a lo que sea de manera gratuita. Bien, te comprometemos, claro, desde ya para seguir siendo partícipe de este proyecto que impulsa a la Municipalidad de Recoleta y que hemos desarrollado con personas, expertos, expertas como tú que han tenido la gentileza de donar su tiempo, su voluntad, su capacidad, su conocimiento a esta formación que vamos desarrollando en estas tres líneas, presencial, no presencial y también semi-presencial. Así que muchísimas gracias y siempre mucho éxito. Muchas gracias a ti por la invitación y también felicitarte a ti por la iniciativa y felicitar a la Universidad Abierta de Recoleta esta oportunidad que le otorga a un montón de gente de poder dialogar y discutir y reflexionar en torno a lo que uno pueda bien decir o mal decir también a veces, pero que tiene la intención de buscar precisamente esa democratización del saber que es tan urgente y tan necesario hoy en día. Perfecto. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estés bien. Estimadas y estimados participantes, si alguna conclusión podemos preliminarmente ir ya sacando de esta semana de aprendizaje, en el caso de esta es que los medios masivos digitales funcionan en clave educativa siempre que haya diálogo, comunicación, cuestionar, cuestionarse desde la forma y el contenido del audiovisual. Son recursos en definitiva y como hemos conversado con Jaime, son recursos que pueden utilizarse para distintos fines, incluidos los fines educativos a condición, por supuesto, de que se planifiquen, de que se conozcan esos recursos y se planifiquen en función de determinados objetivos de aprendizaje para desde allí derivar las actividades correspondientes. Las y los invito a que continúen entonces en esta semana con las actividades que les proponemos para avanzar también en estos recursos digitales de los cuales disponemos ampliamente y podemos también transformarlos, aun aquellos que parecen menos propicios para instancias educativas, también pueden funcionar así como lo veremos o ya lo han visto en el caso de la presentación que nos hará la experta Patricia Peña. Estamos entonces terminando con la participación de Jaime, le queremos agradecer muy sinceramente en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta y por supuesto de todas y todos los participantes en este curso, su gentileza, su tiempo y sobre todo su disponibilidad para compartir el saber sobre educación, del cual es sin duda un experto en nuestro país. Gracias Jaime y a ustedes, amigas, amigos, les invito a continuar con esta tercera semana del curso.